Música Tantas canciones sonaron a batería Miles de historias fiestas que aún cantamos Soy dueño de mi voz porque me enseñaron Que si me representan o es en vano Con la cara quiero cantar Son la razón de que suelte a parar Somos un nuevo principio Resumido y destinar Vamos a la orilla, hagamos un favor Que se nos va la vida en cada oración Gracias por acompañarme Una que me salva de tu amor Una que me ayuda a sentirme mejor Gracias por acompañarme Conmigo y con vos Y ahora vamos a dejarlos con un cover de conocimiento, espero que en general Que nosotros no nos salgo muy bien la letra Disculpe, perdón Pito Vamos a dejarle una canción Escrita y compuesta por Pito Paes Pero interpretada por Fabiana Cantillo Que se llama Juega Morda La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Todo fue tan extraño, tan extraño al fin O buscando el polvo de Dios, yo heriría para invertir Cada vez que pienses en vos, fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír Lo que sé es que a dónde vas, que tu beso siempre abrigo de ti No estoy en romper mi corazón Ya se ha podido quitar de mí Lo que yo ya permití Yo queridí a verte reunir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor En tu vida que corra mi amor, es aquí que no se puede vivir En días en los cables de un tren, ya tu sueño vas a salir Como siempre vuelvo a tocar, si no pides siempre estará ahí Ay, oh, tu gracia, mi amor, todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Este baño es oficiado por panelos élites, ideales para la primera vela Bueno, ahora vamos a dejar con otra canción, pero que es de una pura a la que no salimos Que es un clásico del carnaval y que tiene un recitado que también vamos a decir Y es de la Catarina, el año que se hizo de la niebla Domingo 32 de tono, la niebla La niebla me invade todo Este cuarto que no eligió, este mundo que no es el suyo Y estos ojos desconocidos que la miran y la gustan y aseguran conocerlo Acá la niebla, más allá también la niebla Sobre sus manos viejas como de piel de papel Sobre los huesos de antiguo barro valiente todavía caminante Y en el medio de toda esa niebla, ella Ella de espaldas a las ventanas de su presente baldío Desfrenta al abismo de su pasado Al velatorio continuo de sus memorias desvencijadas Famélica, suicida A veces un sorbo de sol tibio la separa de la niebla Y una lucidez con vida de mariposas de dos segundos Desesperada y heroica Consigue traer de nuevo a sus padres Tuntar nombres con rostros Y revivir un domingo hecho del tiempo En que su amor está siempre vivo En donde siempre hay baile En donde siempre hay risa Y en donde siempre es feliz como era Un instante más y la mariposa caerá aplastada Por el plomo implacable de una niebla invencible Beso su mejilla ahora incalculablemente distante Ella pregunta quién soy La niebla, otra vez, me invade todo La niebla, otra vez, me invade todo El solito riko De un tiempo que murió Hace algún tiempo atrás Sin hora, a mi pueblo, tu siente me se va, de cínico con pan. Y yo no sé, no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar. Y agradecer, que puedo recordar, su apariencia en piel del sol, mientras se opera igual. Ya perdida ante tu piel, se ríe de tu niñez. Se ríe y vos te vas, te abrazo donde te vas. Y yo no sé, no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar. Y agradecer, que pude disfrutar. Que son niños de budín y caramelo. Que son niños de budín y caramelo. Bueno, ahora vamos a dejar con una canción que ambos nos pega en un momento bastante sentimental, que nos puso un montón cantar. Es una canción bastante contemporánea de un artista argentino que se llama Voz, y la canción se llama Arrancármelo. Ojalá que la disfrute. Ojalá que la disfrute. Y no, no sé, no sé, no sé. Ojalá que la disfrute. Que la disfrute. Y no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Quiero intentar que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos, como caminando sobre un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo, hasta por los codos y me pongo ebrio Ya no sé si puedo, me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo torposo del ritual, que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal, no debo ser yo presidiendo el final No es eterno el carnaval si este te dio lo carnal Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo De fondo un salto y queremos sexo Y ahora recuerdo la primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron de que se me ocurre un chiste No van a convencerme de que la magia no existe No tengo pensado en un plexo Vieron acá tirado Y no tengo Movielos Y no tengo playing de cómo era de que se me abeno No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y ya tengo pensado Donde ya está tirado Y no tengo trañado Por él me he desangrado Y no, no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Muchas gracias Ahora se está tomando mi tiempo Y voy a echar a la tienda